No sé si alguien de aquí sabe de coches, pero me he pasado el límite de kilómetros para hacer la revisión. Me he pasado 6.000 kilómetros. He leído que los aceites de hoy en día son muy buenos como para durar más que eso, pero bueno, no sé. Y ya que estamos hablando de coches, os voy a decir que me revienta la gente que lleva las llantas sucias. Os voy a recomendar este producto, no me patrocinan ni nada, solo faltaba que me dieran cosas para el coche. Qué guay. Lo limpia genial, o sea, tú lo echas, los dejas aplicar y se va a la mierda. Oye, me habéis mandado un montón de mensajes tranquilizándome que no pasa nada. Que es recomendable, me habéis dicho, pero que no pasa nada por superarme los kilómetros. Espero no quedarme tirada en una cuneta, simplemente. Os voy a hacer una foto antes y después de la llanta, ¿vale? Me hace ilusión, soy friki, dejadme en paz. Mira cómo cae la mierda. Cómo soy yo y qué cosas. A mí me ha debido mirar hoy un tuerto, un cojo, un ciego, un manco, no sé, porque tengo un día hoy de locos. Pero bueno, lo importante es mantenerse feliz. A ver cómo se sorbuciona todo. Hola chicos, el story de esta mañana era porque, bueno, estos pelos obviamos, ¿vale? Era porque se me ha roto el puto ordenador. Entonces he tenido que improvisar un poco para editar el vídeo. Pero ya está, ya está, mañana vídeo nuevo. Tu cara cuando cuentan el final de una historia que no has visto. Ay, esto está en cuanto. Voy a subir nuevo vídeo, chavales, ahora. Sí, ahora, vale, voy a tomar las extensiones. Ahora yo subí vídeo. Chicos, ¿qué os gustaría? ¿Doblajes o vídeo cantando? Me he puesto postizas, pestañas Digo, pestañas postizas First time ever Y bueno, ni tan malo, así como Ok, it's It's hard, it ain't I was in Titi Aitol I was in Naptown And I was living there for a two-ton-tingers I like to do swimming and football things Recuerdo cuando la gente se hacía las fotos con este tipo de vídeo Como en plan Así sin facciones, estoy mucho más guapa Gracias Instamaki por estas patatas que me habéis mandado Que no, que estaba alto allí Vale, perdón Seguramente ahora me quiten todos sus chichistes ¿Tú quieres que me quieres chichiste? Pues no sé si me ha pillado Porque en el directo había algún seguidor mío Que ha comentado cipher no sé qué Y creo que se ha dado cuenta al hombre Pero bueno, que me caes bien Solo que me parece raro lo de hacer vídeos con bolachinas y tal Pero bueno Que a mí me parece lindo, encantador Que te gusten las minas Las minas que te vuelvan loco Pero de ahí A coger un condón, morderlo Sacar una bolachina diciendo Mira nena, tengo esto O el sujetador de tu madre, pues no sé Ay por favor, igual no me acabáis de escribir Doscientas personas Pidiéndome Que os enseñe algo de este hombre Pero si él ya lo enseña todo Veréis Hola nena, ¿qué pasa? Voy a ponerme un ramo de flores en la picha A ver si así te apetece Bueno, nos vemos pronto Churreta, ¿has visto este bíceps? Esto no tiene nombre, no es de este mundo Pero cómo le va a querer a Islanders Que a mi hombre Pero tú no ves que me he hecho Una fotuca Ay, desnudo Con el ramo de flor en la polla Esto es a modo del bueno Y cuando quiero la morcilla Que me llame Chicos, estoy muy preocupada Porque necesito un domador Un domador de pelo Porque esto no hay Dios Quien lo doblegue Bueno, dale mami Parece que lo conseguí Arreglé la cabellera Ahora estamos ready Ya estamos ready Estamos preparados Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres Pero no puedes tenerme Eso es imposible Por hacerte fuerte Nunca me salgo Para mí no solo